La Asambleísta Nacional por Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Y realmente no cumpla la misión a la que está constitucionalmente llamada las diferentes entidades. Lo importante aquí es buscar un equilibrio. Y un equilibrio que yo creo que ya se va manifestando en las diferentes propuestas que ya han sido esbozadas. Tenemos que tener en claro que el 60% de empleo que se genera en el país se hace a través de las medianas, las pequeñas, las microempresas, los trabajadores por cuenta propia y los emprendedores. El Ecuador es el país con más alto número de emprendedores de la región. Y por lo tanto, a ese sector y a este sector económico es el que se le tiene que dar todas las posibilidades para que tenga crédito barato, tenga facilidades y tenga realmente políticas públicas claras. Sin embargo, eso aquí en esta propuesta no se refleja. Vemos y pregunto yo, señora Presidenta, ¿por qué tienen beneficio en las remisiones las empresas petroleras? ¿Por qué no han cumplido realmente con el pago como corresponde, como lo hacen individualmente todas las personas para pagar los impuestos? Este sí me llama la reflexión, porque no es el caso de lo que ocurre con las empresas que han tenido quizás diversas crisis o diversos problemas que habría sido bueno que la ley, la propuesta, tenga una métrica, tenga data que nos permita asumir por qué se están dando esos apoyos. No se contempla, señora Presidenta, la remisión para los becarios que sacaron créditos del IES para poder ir a estudiar fuera. Regresan, no hay empleo, no tienen en dónde trabajar y lógicamente se sigue acumulando esa deuda, esos intereses y esa mora y eso no es parte. O sea, a los estudiantes, a aquellos becarios, aquellos que realmente para ser becarios tuvieron que cumplir con varios mecanismos de ingreso a universidades en el mundo, ahora a ellos sí les cobramos hasta el último centavo de los intereses. Esa es una propuesta que ya la haré llegar puntualmente, señor Presidente, pero creemos que debe ser clara. Pero cuando hablamos de remisión, yo creo que también debemos hablar de ineptitud, tenemos que hablar realmente de la falta de trabajo técnico que han tenido los organismos de control. ¿Por qué permitieron que las empresas vayan creciendo con el pago de impuestos? ¿O acaso también no se generan chantajes y corrupción a través de tantas resoluciones que no han dado estabilidad al sistema tributario? Eso habría que averiguarse y por qué queremos seguir dando estas remisiones a pesar de que hace dos años fueron ya beneficiarios. Concuerdo con usted, señora Presidenta encargada, que no debe darse a aquellos que ya se beneficiaron anteriormente. Pero claro que se necesita un apoyo a la empresa, a la grande, a la pequeña y a todas, porque si miramos la composición del presupuesto general del Estado, el 40% del presupuesto está anclado al pago de los impuestos. Es decir, 15 mil millones pagan las empresas, todas las empresas, al Estado. ¿Cómo corresponde el Estado entonces en su beneficio? Y eso sí tenemos que dejarlo claro, por eso yo sigo insistiendo en que sí debemos dar estas remisiones y que tienen que ser absolutamente estudiadas. Pero que esto no sea un regalo, y peor, un regalo escandaloso, que si se trata de que las empresas existentes se acojan a esta exoneración, aun cuando hagan inversiones vegetativas o para mantener su presencia en el mercado, ese es un sacrificio fiscal innecesario. Pensar, pensar, creer que solo con eximir los impuestos se puede reactivar la economía, esa es una ingenuidad, porque no se ha enfocado la propuesta enviada por el gobierno en lo sustancial, que es la falta de productividad, y eso realmente no nos permite ser competitivos. Me preocupa el artículo 34, señor Presidente de la Comisión, en lo que se trata a las alianzas públicas y privadas. Ahí tenemos que ponerle mucho ojo, que no se pretenda a futuro privatizar las empresas rentables del país. Ese es patrimonio de todos los ecuatorianos. Nosotros, como Izquierda Democrática, nos negaremos a que se vendan empresas rentables, que se prendan las hidroeléctricas, que ese sea el negocio para tener rentabilidad y cubrir solamente el gasto corriente. No se puede permitir eso, señor Presidente. Igualmente, nosotros vemos que en el artículo 2 del inciso, el segundo inciso del artículo 5 debe ser modificado, porque si bien hay y es conveniente que haya una remisión de intereses, se dice si en dos pagos consecutivos quedan en hora, se suspende el convenio, y no hace ninguna excepción, cuando puede suceder que la empresa tenga un problema grave, una calamidad, algún problema difícil, resolución y podría continuar con el convenio. Igualmente, que debe haber un tope, señora Presidenta, para la remisión de intereses y pagos por servicios públicos, sobre todo el servicio eléctrico, cuando sabemos que ese servicio prácticamente no tiene ganancia, que prácticamente lo que le cuesta al Estado la energía la vende al mismo costo. Entonces, esa remisión debería tener un tope que no sea indiscriminada y que todo el mundo se favorezca de no pagar a tiempo los rubros que corresponden a los servicios públicos. Igualmente, nosotros hablamos de un... si bien contempla el límite del endeudamiento público, ahí vemos con preocupación que se señale que la Asamblea Nacional deberá aprobar cuando supere el endeudamiento. Y no se habla de que tienen que enviar un proyecto de estructuración de la deuda, que envíen a la Asamblea un proyecto de sostenibilidad fiscal. Esa debería ser la responsabilidad y debería agregarse al texto para evitar que solamente sea la Asamblea Nacional la que apruebe este sobreendeudamiento o sobrepasar el límite de la deuda. Estoy absolutamente de acuerdo en los incentivos, el incentivo sobre todo al sector turístico. Yo creo que el Ecuador tiene esa gran posibilidad de generar mucho empleo, de generar realmente un amplio espacio de trabajo en el sector turístico. Tenemos un país maravilloso con cuatro regiones, hay poca inversión que se debe hacer para tener mejores ingresos y me parece importante que hay incentivos para este sector. Sin embargo, yo creería que el sector turístico no es competitivo. Y debería el gobierno pensar en un IVA diferenciado. Para este sector planteamos, y ojalá se pueda recoger, el que sea el IVA el 10%, y de esa forma tendríamos un mejor ingreso. El incentivo que se genera... Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señora Presidenta. El incentivo que se genera en las provincias de Pichincha y Guayas al 8% y las demás al 10%. Eso no se va a dar lugar si las empresas de hecho buscan hacer sus inversiones, donde hay infraestructura. Iquito, claro, tiene el 96% de cobertura de agua potable, Alcantarillado y Guayaquil, unos similares de estándares. Pero las otras no. Manaví, sobre todo, tiene 10 cantones que prácticamente son desabastecidos. Entonces, tampoco es improbable que las empresas hagan inversión en ese sector. Lo último, señora Presidenta, y es que si el Ecuador no logra una solidez en sus cuentas fiscales, no habrá inversiones importantes nacionales ni extranjeras. Seguiremos contrayendo deudas caras porque no generamos confianza a nivel internacional. Tenemos que eliminar la brecha fiscal. Con esto concluyo, señora Presidenta, y debe haber también un afán para suprimir, desde el Ejecutivo, suprimir partidas vacantes del presupuesto nacional, bajar los latisueldos y prebendas de funcionarios de alto nivel, disminuir los gastos de publicidad y los viajes inútiles tanto dentro y fuera del país. Es responsabilidad, entonces, señoras y señores asambleístas, que esta propuesta se encamine a que el sector que más requiere apoyo, que es el sector agrícola, el sector de los pequeños y medianos emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, que junto a las grandes puedan reactivar la economía en el país. Gracias, señora Presidenta, señoras y señores legisladores.